Este es a las naves, vamos a ver cómo lo hacemos ¿Tú tienes, güey? Me voy a vestir a hacer las cosas que no puedo llamar más atrás Es imposible que la gente te da que no pate roja Ya se digan los mensajes, no se canta más Más de eso no se importa lo que me haces soñar ¡No es de eso! ¡No es de eso! ¡No es de eso! No la conoces No la conoces No la conoces No la conoces Voy a decirles una cosa que no puedo llamar más atrás Es imposible que la gente te da que no pate roja Ya se digan los mensajes, no se canta más Más de eso no se canta más atrás de soñar ¡No es de eso! ¡No es de eso! Más de eso! Sí ¡No es de eso! Más de eso! Más de eso! ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso de familia bonita, por favor! ¡Ya estamos en la Capulco Rock! ¡A ver, Ana, la Capulco Rock!